Equipo nuevo en Youtube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de reaccionando a vuestros clips, reaccionando a clips de suscriptores, segundo episodio, la verdad es que he tardado bastante en subirlo pero creo que es una cosa que se tiene que ir subiendo cada bastante tiempo, es una serie que me habéis pedido mucho sobre todo por el chat de Twitch y yo creo que lo hemos estado reaccionando con Alan, con Sergio, mi editor, uno de mis colegas que siempre están me streaming en los vídeos y en todo el daos, os dejo el servidor de Discord en la descripción por si queréis participar en futuras ocasiones, os dejo mi canal de Twitch donde streamo casi todos los días que estamos a punto de llegar a 70.000 seguidores, de hecho creo que cuando suba este vídeo ya habré llegado porque me quedan 100 seguidores, así que espero llegar y mencionar que a los 10.000 suscriptores de Youtube, que quedan unos 1.700 más o menos, vamos a hacer un sorteo seguramente de un Octane Blanco para todas las plataformas, ¿cómo voy a hacerlo para todas las plataformas? No tengo ni puta idea, así que suscribiros, darle like, que es gratis, y seguirme en Twitch, que también es gratis, y en Twitter, en Instagram, en todo el daos, y disfrutar del vídeo. Chao, chavades. Vale equipo, vamos a empezar. Yo he traído un invitado especial como habéis visto en la intro, bueno, como os he dicho, que es Sergito Sánchez Adaminos, acá editor, acá mi bebeto. Acabichos, un... Acabichos, también se ha más mirado, es importante. Pues le doy, vamos a por el primero. Este es diamante 1, diamante 2. Mr. Huevaso. Ah, no. Mr. Huevaso. El de pase no. El de pase es Mr. Huevaso, pero no. Bueno, bonito. Bonito. A ver, para ser diamante 1, diamante 2, yo le doy un... 6 y medio. 6 y medio. 7. 7, un 7. Yo creo que le doy un 7 y medio o 8, bastante sólido. Ojo, le dije 7 y medio o 8, si no hay nota final que editor tiene que hacer multiplicaciones, ¿sabes? 7 y medio, 7 y medio. ¿7 y medio? Entonces es 7 y 25, huevo. Yo creo que sí, un redirect ahí, sólido, esquinado, tal. Vale, story. Paso de Mr. Huevaso, es importante. Empieza con un 7 y 25, un notable. Vale, a ver. MCM. Ah, bueno, esta que sería diamante 2. Diamante 2. Pues podrías mandar saludos a la patrona. Pues claro, que estoy saludoso a la patrona, un saludo. 600 horas en tenis, jugando a Rocket. Vale, pues procedemos a ver lo podéis. Tiene pinta de... de Freestyle, ¿eh? La verdad. Ojo. Ojo. Pero bueno. Este era diamante, ¿no? Este era diamante, ¿no? Vale, escúchame. Vamos a hacer una nota. Hostia, me acaban de seguir, primo, mientras grabamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una media, o sea, vamos a hacer una nota en total, ¿vale? Una nota en total de los tres clips, ¿no? Exacto. Vale. Ojo, y todo, hermano. Oye, que este es diamante, bro. Oye, este es diamante de mis cojones mentitos, que se acaba de hacer en CD Mastery. Este diamante de... ¿Cómo se va a comparar con el otro, pobrecito? ¿Qué otro chavalito? ¿Qué suscriptor, bro? Pero es que encima tiene una marca de agua para sus clips y todo. Bro. Mira, a ver, yo le doy un 9 muy sólido y que diamante, diamante de mi huevo, vamos. Yo creo que es diamanco de estos de... De freestyle. De Corea, ¿sabes? Sí, diamante de freestyle. Ojo, por cierto, Tori otro clip, ¿eh? Es un chico que no dos pasa por orden, por cierto. Luego lo vemos. Vale, pues yo le doy un 9. A ver, yo le doy un 9.5, bastante sólido. Ojo. ¿Te gusta estar sólido, eh? Por lo que veo, no me gusta. Sí, 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 sólido como una piedra, en plan, como el de rock. Vale. Conveniente escuchar sin audio, perdón por la calidad, diamante 1. A ver, procedemos. Escúchalo con audio. A ver, a ver. ¿No te escucha na? ¿Qué se sirve en el final? Ese chaval. A ver, espérate. Qué mono. Debe, debe, estás flipando tú. Ah, coño, que se me escucha, que se me ha vio el audio. ¿Ah? Es un chavalín. Grito al final. Perdón, deje perder mi good chance. So cute. Mira, yo le doy un 8. 8 sólido. Yo solo para el crítico al final, la 10-9 es muy sólido. Muy sólido, eh, muy sólido. Muy sólido, 10-2. Ojo, estamos dando excedentes, estoy flipando, eh. El diamante de Andrés en un poco negra. Otro clip de Tori. A ver. Ojo. Ojo, esta es otra cosa. Esta es otra. Oye, ¿qué pasa? El clip es así. Eso no entra, eh. Se lo mete en propia. Bueno, pues a ver, un 2. Esto me doy un 2 porque no se ve. Tori, estate atento a esa chicha. Sí, pero que son estos recortes y que fuera rajo ahí, mi brother. Me he intentado mudar. Vale, Martín. C1. Recedemos. Vale. Ojo. ¿Qué? Bueno. Bueno, cositas, cositas. A ver. A ver, seguimos, pero seguimos. Buah, si viene un Breezy o un Musti, eh. Oh my god. Pues no, eh. Bueno. Bueno, cositas también, ¿no? Pero son cositas. Son cositas, cositas. ¿Y último? Ojo. O cojón, eh. Pinta bien. Pinta un reset. Pinta un reset. Ojo. ¿Cómo? Ha sido un reset de estos raros, eh. Sí, sí, ha sido un reset de estos raros, eh. Un reset... ¿Uno? ¿Dos? Sí, de. Un reset de estos raros. Pues yo le doy un 8. Yo le doy un 7 a este. Ojo. Este 1, venga. Estamos que poner un poco críticos, eh. Bueno, eso es verdad, eh. 7 y medio, debajo de la nota. 7 y medio. Venga, dos partidos. Es verdad, no. Martín, no estás atento a esa chicha. Vale. Ojo, Mauro. Ojo, Mauro. Ojo, Mauro. A ver, a ver, Mauricio. Spanish, Mauro, eh. Spanish, Mauro, cuidado. Es verdad que también no solo son goles, son salvadas también, eh. Bueno. A ver, para ser Gc1, la verdad es que esto lo veo bastante normal, eh. Sí, bastante, o en las que llegas ahí, cruxeaditos, ¿sabes? Pero nada. ¿Vale? Nada especial. Mauro. Vale. Folladita el primero. Vale. Uy, qué recorte. Bueno, Clip Tristón, eh. Clip Tristón, o sea, Clip Tristón, no, perdón, Flick Tristón. El Flick un poco Tristón, me ha fallado el final. O sea, el recorte este está muy bien, este. Yepa. Pero el Flick, muy Tristón, muy Tristón. Aparte de que los enemigos iban un poco en muletas, podríamos decir. Porque ha tenido tres años para chalengear el recorte ese. Pero bueno, muy bonito. Está bien, a ver, espera, último Clip. Ojo. Vale. Vale. Bueno. Bueno, vamos a ver, este es más clínico. Este es clínico. Vale, a ver, desde mi punto de vista, yo le doy un 6, eh, a Mauro. Va a ser Gc1, es que hay que tener mucho en cuenta el rango. Esto es salvado normal. Este, la verdad, que el Flick, o sea, el recorte está bien. Si el Flick hubiera sido bueno, le hubiera dado este un 8. Pero este, es que el Flick ha sido muy Tristón. Y este sí, el último está bastante bien. Y el último está clean. Yo doy 6,5, 6,5 yo. Sí, yo creo que en un cómputo global, pues, teniendo en cuenta las diferentes variables del individuo, acabaría con el 6,5. Mucho calculo, mucho calculo. Uf, mucho techo. Vale, a ver. Ah, Samu, 20 MX, platino 1, sorry por el audio. Por el audio. Güey, qué pedo. De los 7, Dios, eh. Carga. Oh, cuidado, eh. Vale, bueno, menos, que lo bueno de que... Oye, dura 30 segundos, eh. Creo que voy a avanzar el clip. Ahí viene, ahí viene. Uh, ojo, qué cositas, eh. ¿Pasa el platino 1? No, manche. Es el mejor gol de mi vida. El mejor gol de su vida. Mira, Samu, solo por... Te doy un 9. Yo le doy un 9. Porque es platino 1 y ahora se marca un pedazo de redirect. Yo le doy un 9. Es verdad, eh. Es que es platino 1, bro. Que sí, que sí, platino 1. Bueno, es que si fuese platino 1 y marcaba eso, estaría chillando ahora mismo. Bueno, era plan... Me hubiese encargado a mi padre, era emoción, ¿sabes? Me hubiese bajado al salón, mi padre con la cerveza, bueno, me metía 4 hostias en la cabeza que les estaba tonto, ¿verdad? Yo le doy un 9. ¿Tú qué me das? Un 9 y medio, salido. Salido, muy salido. Vale, aquí tenemos al de zanahoria, diamanco, diamante 2, groan pinche 668. Sorry por la calidad, soy de Switch. O sea, se ha hecho un gran pinche a 168 kilómetros por hora en Switch. Sí, sí, sí es gustoso. Yo le doy un 10, eh. Vamos a ver. Pero de entrada le voy a dar un 10. Es gustoso. A ver, a ver, está muy bien, eh. Está muy, muy bien. La cosa es que está jugando contra nadie. Es como si hubiera un training. Porque el tío se ha quedado mirando. Un poquito, pero igualmente. 168 euros. Se llama Mamawuevaso. Mamawuevaso. Tiene un 10. Solo por ese nombre ya tiene un 10. Un 10 sólido. A ver, está jugando contra Daire, pero está muy bien. Uy, ¿por qué no ha ido para abajo del todo, tú? Juega ahora para encontrar el primo. Ahora de aquí. Mamawuevaso. Mamawuevaso. A ver, yo le doy... Mira, porque no juega contra nadie, no hay medio. Ahí yo le voy a dar un 10 sólido. Un 10 sólido. Yo te banco. Yo te banco, zanahorio. Ha estado fresco el pincho de las cosas como son. Pues hasta aquí. La verdad es que no les he dado mucho tiempo por Andragones. Creo que les di un día. Lo dije ayer por la noche. Me lleva a la idea por ver el vídeo de hoy. Yo creo que es una serie... Bueno, vamos a llamarlo serie. Que os gusta mucho. Si queréis que traiga más invitados o diferentes a Alan porque os cae mal, pues me lo decís en los comentarios también. Os dejo el enlace del servidor de Discord. Porque interactúo con vosotros. Todo lo que me decís os respondo. Sobre todo, taggeadme. Es importante porque si no, no me entero del todo. También pasa igual foto pies de estaque. Exacto. Y si queréis aparecer en vídeos como este, pues la única manera, al fin y al cabo, es Discord. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like. Tenéis las redes de Sergio como siempre en la descripción. Siempre, siempre. Porque soy uno de los editores. Bueno, por ahora, el principal. Y nos vemos en la próxima. Chao, chaoes. Chao, chao. Chao. Chao... Gracias por ver el video.